¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? El otro día estaba discutiendo con alguien porque me quiero comprar un nuevo teléfono y me sorprendió mucho que esta persona me diga que debería comprarme un iPhone porque es el teléfono más ecológico que existe. Así que decidí investigar a fondo esta afirmación. El día de hoy vamos a responder esta pregunta. ¿Es Apple realmente ecológico? ¡Comencemos! Bueno, toda esta conversación nació del hecho de que Apple ya no incluye los cargadores dentro de sus teléfonos, sino que debes comprarlos por separados, en una caja aparte y obviamente precio aparte, mientras que el 90% de los teléfonos en el mercado sí incluyen los cargadores en su misma caja. El motivo oficial según la misma Apple es que toda persona que se compra un iPhone ya tiene cargadores, entonces incluir un cargador es simplemente un desperdicio y esto afecta al medio ambiente. ¡Pero, pero, 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 pero! Esto solo es una verdad a medias. Lastimosamente no es tan fácil como decir, oye, ya tienes un cargador viejo, úsalo y fin del problema. La verdad es que cada modelo de teléfono tiene un sistema de carga única y el 99% de los casos, el fabricante te recomienda solo utilizar el cargador que viene en la caja por una razón muy importante. Si no utilizas el cargador correcto, vas a dañar la batería del teléfono en el corto o largo plazo, o simplemente lo vas a cargar a velocidades muy lentas con lo cual vas a desperdiciar la carga rápida que casi todos los teléfonos hoy en día tienen. Así que, solo con este punto me sentí como que si fuera a comprarme un iPhone 12 también debería comprarme obligadamente también el cargador oficial de Apple para el iPhone 12, que cuesta bastante. Y, como les decía antes, entonces el cargador viene en una caja aparte, una caja que está hecha de cartón y por dentro viene con plástico para almacenar el contenido. Según la misma Apple, en su página oficial dicen que le quitaron el cargador al iPhone para reducir en un 29% el uso de cartón en la caja del teléfono. Pero, si contamos del cartón que se utiliza para la nueva caja, terminas utilizando el 149% del material que se usaba en la caja del iPhone 11. Así que no, 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 no. Apple no le sacó el cargador a los teléfonos para ser más ecológicos. Los datos no mienten. Al sacar el cargador de la caja, solo terminas utilizando más cartón y haciendo que todo el punto y el discurso de Apple sea una mentira absoluta. Así que, este primer argumento es una respuesta clara. Apple no es una empresa ecológica. Al contrario, digo, están aumentando dramáticamente sus ganancias para venderte un cargador que debería estar incluido en la caja. Y si ese cargador estuviese incluido, pues contaminarían menos. También me dijeron que debería comprar un iPhone porque el iPhone dura más, recibe muchos más años de actualizaciones y mantiene un buen precio de reventa. Y debo decirles que este segundo punto me interesó bastante más que el primero. Pues mi mayor problema con mi teléfono actual, mi Galaxy S10e, es que sigue teniendo Android 10, o sea, la versión del 2019. Estamos en el 2021, así que tener un teléfono que se actualice constantemente me interesa muchísimo. Entonces, una vez más me puse a investigar qué de cierto tiene todo esto. Y mira tú, es verdad, los iPhones se actualizan muchísimo. La última versión de iOS, que es la versión 15, aún está disponible para el iPhone 6S, que salió en 2015. Vamos que esto en Android es simplemente impensable. Un Android salido en 2015 a duras penas hoy en día se puede utilizar. Por ejemplo, el Samsung Galaxy S6 del 2015 solo se actualizó hasta 2018. Utilizar un teléfono con los parches de seguridad de hace más de tres años no es exactamente una buena idea, sobre todo si vas a utilizar tarjetas de crédito o pagos online, mientras que el iPhone de ese mismo año está completamente actualizado. Bueno, lastimosamente no todo es color de rosas. Luego me puse a investigar los problemas de las baterías. Las baterías de los teléfonos modernos son quizá la peor parte de ellos. Son justamente la parte que los hace básicamente dispositivos desechables en el corto y mediano plazo. Pues los teléfonos necesitan una batería para funcionar. Y si tú le sacas la batería al teléfono y lo conectas al cargador, vas a ver cómo no pasa absolutamente nada. Obviamente no se va a prender, no lo puedes utilizar. Esto es un problema muy grave en el aspecto ecológico, pues la gran mayoría de compañías fabricantes de teléfonos no te van a vender una batería nueva para tu teléfono pasado uno o dos años. Y eso si estás en un país que cuente con soporte oficial de la empresa. O sea, no en la gran mayoría de Latinoamérica. Por ejemplo, decidí escribir a Samsung en Estados Unidos y preguntar si puedo cambiarle la batería a mi Samsung Galaxy S6. Y me respondieron que no, que el teléfono está fuera del tiempo de soporte y por ende ya no sirve para nada. Pero en cambio, me dio una tremenda sorpresa con iPhone. Ellos en cambio siguen ofreciendo baterías nuevas y originales para iPhone 6, un teléfono del 2014. Ojo, esto solo en Estados Unidos, el servicio en los demás países puede ser diferente. Así que, en el segundo punto contrario a lo que me hubiera imaginado, es verdad. Los iPhones duran mucho, mucho, muchísimo más tiempo del que un Android puede durar. Sobre todo teniendo en cuenta que Apple está dispuesta a darte una batería nueva hasta 8 años después y actualizaciones hasta 7 años. Pero, aquí encontré un problemita. Esto que te acabo de comentar solo aplica si usas el servicio autorizado de Apple, que no está disponible en todos los países. Y si está, va a ser muy costoso. Por ejemplo, cambiarle la batería a un iPhone 6 en Estados Unidos tiene un costo de 49 dólares. Mientras que cambiarle la batería en Latinoamérica tiene un costo promedio de 200 dólares. ¿Por qué esto es bueno o malo? Aparte de los precios absurdamente altos, un iPhone no puede recibir servicio técnico en cualquier lugar. Continuando con mi investigación, me enteré de una práctica muy… ¿Cuál sería la palabra adecuada? Pendeja, desgraciada, maligna, anónoma. Es anticonsumidor. Y es lo siguiente. Apple hace que los componentes internos de sus teléfonos estén sincronizados solo con ese teléfono. Y el mejor ejemplo del mundo es este video de un youtuber llamado Hugh Jeffries, donde él les cambia las pantallas a dos iPhones 12 entre sí. Y estas dejan de funcionar correctamente. Ojo, son pantallas nuevas, originales de teléfonos recién comprados. Y los teléfonos modificados simplemente dejan de funcionar correctamente. ¿Por qué hace esto Apple? ¿Cuál es su maldito problema? Bueno, lo hace por un motivo muy sencillo. Las reparaciones oficiales de Apple son muy costosas. Por ejemplo, si se te rompe la tapa de vidrio trasera de un iPhone 11, el arreglo cuesta 699 dólares, mientras que un teléfono nuevo te cuesta 799. Mientras que esa misma reparación en un Samsung 11 Xiaomi cuesta 8 dólares si lo haces tú mismo. Y según los tutoriales que he visto, esto parece ser un proceso bastante sencillo. Pero, volviendo al tema principal. Entonces, ¿Apple es o no es ecológico? Por una parte, vemos que todo aquello de sacar el cargador no es ecológico. Pero, por otra parte, un iPhone te puede durar hasta 7 años en caso de que no se te rompa, no sé, la pantalla. Y puedes cambiarle la batería unas dos veces a lo largo de todos esos años. Porque si se te rompe alguna parte, el proceso podría ser tan costoso que mejor te saldría a comprar un teléfono nuevo. Pero, lastimosamente estos dos puntos que mi amigo me dijo, no me parecen lo suficiente como para determinar esta pregunta si realmente Apple es o no es de una empresa ecológica. Y por eso deberé investigar un poco más a profundidad en otros puntos y sobre todo, ¿cómo producen sus productos? Pues, si mal no recuerdo, Apple produce sus productos en fábricas chinas donde ponen redes para que la gente no se suicide. ¿Por qué será? Ahora, ahora mismo este video se ha alargado más de lo que me esperaba. Yo esperaba que sea una respuesta sencilla como un sí o no y listo. Pero no ha sido así. Así que, amigos y amigas, no se olviden de suscribirse, de darle like, de poner todos esos botones que tienen ahí abajo, para no perderse la segunda parte donde vamos a continuar con esta investigación más a profundidad. Nos vemos en el próximo video.